Amigos cibernautas, realmente las septas destructivas, como son los adventistas, los testigos y los mormones, tienen doctrinas estrambóticas, carabélicas, rimbombantes y barrocas. Una de esas doctrinas espantosas es la creencia de la puerta cerrada. ¿Qué quiere decir eso? Oh, según los adventistas, los creyentes de 1844 a 1850 no tenían acceso a la salvación, según ellos la puerta se había cerrado. A eso se le llama el negro nubarrón. Es una doctrina maquiavélica, es una doctrina totalmente carente de lógica desde el punto de vista de la Biblia. Uno de sus seguidores, fundadores, cofundadores del adventismo, el capitán José Bey, de allí, de la ciudad de Beaufort, en Massachusetts, él decía que ya Dios no estaba interesado en la salvación de los seres humanos. Mi amigo, cuando en 1970 escuché esa doctrina, constantemente se me iba el sueño, dormía poco, pensando en que, oh, y si yo había sido rechazado ya, y la puerta de la salvación estaba ya cerrada para mí. Reciente me comentaba uno de mis seguidores en YouTube, que esto le produjo daños espantosos a esas creencias. Mis amigos, por eso he dicho que las creencias adventistas causan trastornos mentales, pero no solo trastornos mentales, trastornos emocionales, pero no solo trastornos emocionales, trastornos financieros, trastornos económicos, realmente problemas de todo tipo. Muchos de los adventistas me dicen, pero qué raro tú piensas, de dónde tú sacas eso, esas son mentiras. Lo que pasa que mi nivel para conocer los daños que causa una seta, está muy, pero muy abierto, y esos niveles ustedes todavía no lo tienen abierto. Despierten, amigos adventistas. Las doctrinas de la iglesia adventista son doctrinas que causan trastornos mentales, por eso que he dicho varias veces que esos trastornos mentales me han llevado nueve veces a los centros psiquiátricos aquí en la ciudad de Nueva York. Amigos cibernautas, es necesario que trabajemos para que tengamos un mundo mejor, diciéndole no a los testigos, diciéndole no a los mormones, diciéndole no a los adventistas del séptimo día. Sus doctrinas son excluyentes, su doctrina son separatistas, su doctrina realmente llevan a sus creyentes a estado de dependencia psicológica, porque eso realmente es lo que me quieren. Muchas gracias, buenos días, buenas noches. Una vez más, desde la ciudad de Nueva York, Pedro Leonardo informa para ustedes.